Hola, muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 2 de julio, y estamos en la semana décimo tercera del tiempo ordinario. El Evangelio del día de hoy es Mateo 8, 23 al 27. De hoy al jueves escuchamos otra serie de milagros de Jesús. Hoy, el de la tempestad calmada, que además nos suena mucho porque fue el Evangelio de hace dos domingos, no este sino el anterior. Y por tanto lo tenemos muy fresco en la memoria y también lo que meditamos, lo que dijimos en ese día. En el lago de Genesaret se forma con frecuencia grandes temporales. La palabra griega seismos megas apunta a un gran seísmo o a un maremoto. Los apóstoles quedaron aterrorizados a pesar de estar abezados en su oficio de pescadores. Despiertan a Jesús que sigue dormido, debe tener un gran cansancio al pobre, un sueño profundo y una salud de hierro, con una oración bien espontánea. Señor, sálvanos, que nos hundimos. Y quedan admirados del poder de Jesús que calma con su potente palabra la tempestad. Tanto que se preguntan ¿Quién es éste? Que hasta el viento y el agua le obedecen el viento y el mar. Seguir a Jesús no es fácil. Nos decía él mismo ayer. Hoy el Evangelio afirma brevemente que cuando él subió a la barca, sus discípulos lo siguieron. Pero eso no les libra de que algunas veces en su vida haya tempestades y sustos. ¿Quién no los tiene? De toda índole. También en la Iglesia, que como la barca de los apóstoles, ha sufrido en sus dos mil años de existencia, perturbaciones de todo tipo y algunas muy frescas, muy actuales, ¿no? Y que no pocas veces parece que va a la deriva o amenaza naufragio. También en nuestra vida particular hay temporadas en que nos flaquean las fuerzas. Las aguas bajan agitadas y todo parece llevarnos a la ruina. ¿Mereceríamos alguna vez el reprocho de Jesús, cobardes, qué poca fe tenéis? Cuando sabemos que Cristo está en la barca de la Iglesia y en la nuestra, cuando él mismo nos ha dicho que nos da su espíritu para que, con su fuerza, podamos dar testimonio en el mundo, cuando tenemos la Eucaristía, la mejor ayuda para nuestro camino, ¿cómo podemos pecar de cobardía o de falta de confianza o de falta de fe? Es verdad que también ahora a veces parece, solo parece, que Jesús duerme sin importarle que nos hundamos. Claro que le importamos y claro que está, como se dice ahora, al loro, siempre pendiente. Llegamos a preguntarnos por qué no interviene, por qué está callado. Es lógico que brote de lo más íntimo de nuestro ser la oración de los discípulos, sálvanos que nos hundimos. La oración nos debe reconducir a la confianza con Dios, que triunfará definitivamente en su lucha contra el mal. Y una y otra vez sucederá que Jesús se pone en pie, increpa al viento y al mar y viene una gran calma. Si no lo has advertido, cuando tengas tormentas, cuando tengas problemas, acude delante de Jesús en el Sagrario o delante de Jesús en la adoración de la custodia y verás cómo sales de allí calmado. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Jesús cumple su palabra, nos da alivio, nos da consuelo, nos da paz y aunque no se hayan solucionado los problemas, uno los afronta con otra luz, con otra fuerza, con otro ánimo. Haced la prueba. Hablo de propia experiencia y no de oídas. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Bernardino Realino, jesuita. Nacido en Carpi, en Módena, el 1 de diciembre de 1530 y muere en leche el 2 de julio de 1616. Sacerdote jesuita. Hijo de Francisco Realino, caballero mayor de varias cortes italianas y de Isabella Bellatini. Hizo estudios de medicina y derecho, graduándose en 1546 en derecho canónico y civil. Ingresó como novicio en la compañía de Jesús en 1565, cuando tenía 35 años. Fue asignado a Nápoles y de allí pasó a leche, de donde no pudo moverse porque la ciudad se opuso en varias ocasiones. Siguió el método de predicación que Pietro Gravita usaba en Roma. Confesó a toda la ciudad y fue nombrado su patrón cuando agonizaba. Fue beatificado por León XIII el 12 de enero de 1896 y fue canonizado por Pío XII el 22 de junio de 1947. Su fiesta se celebra en este día, el 2 de julio. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Bernardino Realino. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.